...para muchísimas parejas que están en esa misma condición. Pero creo que ellos, o sea, creo que están buscando a los asesores equivocados desde mi punto de vista, porque están buscando abogados, todos. Están abocados a abogados pleitistas, abogados que quieren el pleito y no abogados. A veces los abogados de familia tienen que ser un poco psicólogos. Conciliadores. Y conciliadores, pero si tú te buscas un abogado que va por el pleito, que va por resolver todo mediáticamente también, porque ya Rodrigo paró de hablar, el papá ya no habla, pero ella hace este discurso y vuelve a generar otra vez los titulares y la discusión pública. Yo creo que la instancia, es mi opinión como profesional, como terapeuta, hay una instancia que creo que yo lo he comentado en mis redes sociales, a la que ellos todavía no han acudido, que es a un psicoterapeuta de familia sistémico, que es una escuela que justamente estudia los sistemas en los que se mueven las familias. Y ellos tienen que crear un nuevo sistema familiar. ¿Cuántos días va a estar la niña con el papá, con la mamá, cómo se sienten ambos? Y revisándolo. Pero ellos están tratando, obviamente, dentro de sus posibilidades y de sus herramientas, de encontrar, entre comillas, lo mejor y no creo que sea lo mejor. Bueno, en esta chat que ella ha dado, lo ha puesto a conocer, ella es una conversación entre Rodrigo y la mejor amiga de Melisa, y donde él evidencia que algo pasa en su relación. Pero eso creo que todos lo hemos notado. Él nunca negó que existiera una crisis. Él dice, cuando ella salió del COVID, era una chica que tenía, o sea, era una persona diferente. Ella comenzó a estar distante, a estar fría, y seguramente, pues, en esa época, si cruzamos fechas, ella estaba, pues, con la cabeza metida en el show, con el bailarín con el que ensayaba, y estaba viviendo una nueva ilusión. Y lo último que le interesaba era arreglar los problemas con su esposo. No le interesaba, y él era un poco más el que estaba, digamos, sufriendo esa indiferencia de la esposa. Esa situación rara. Lo que pasa con Melisa, y es que es difícil para cualquiera creerle, es que tus palabras no son consecuentes con tus acciones, y esto me refiero dentro de la relación. Yo te puedo decir a ti, o tú le puedes decir a tu marido, ¿Sabes qué? Yo ya no estoy contigo, ¿ah? Bueno, estamos separados, pero yo sigo durmiendo con... Tú sigues durmiendo con tu marido en tu cama, entonces hay una incongruencia. Pero por supuesto. Es que es un doble discurso. Un doble discurso que le dice al otro, le da esperanzas. No solo le da esperanzas, sino que no le da una situación clara. Lógico. Porque si yo sigo durmiendo contigo, compartiendo el hecho, es porque... Hasta diciembre no te pases. Si tú ya no quieres nada con una persona, le dices, o tú te vas de la casa, o yo me voy de la casa. O mientras decidimos... Mientras decidimos, vamos a cuartos separados. Así es. Pero ella seguía, él mismo dice, ¿no? Y él reconoce eso, reconoce, nosotros lo escuchamos decir clarito, y además él decía, yo no sospechaba del bailarín porque ella me había dicho que a ella los bailarines le daban asco. ¿No? Vamos a recordar esa partecita de él, cuando él no niega la crisis. No la niega. Claro, si una cosa es estar en crisis y en problemas, y otra cosa es estar realmente separado. Pero, claro. Veo en esta demanda que tú nunca hiciste al final, que tú dices que cuando ella se recupera del COVID, estaba como distante contigo. Terminando el COVID, yo ya la sentía un poco rara. Y le dije, ¿todo bien? Sí. Y ahí es ahí donde empieza a darse todo ese tema de que empieza a ensayar un poco más. Empieza a llegar tarde a casa. Empieza a llegar un poco tarde a casa. Y yo, o sea, pero sí, yo sí sentía de que algo raro había. Y nunca la confrontaste y le dijiste, ¿algo te pasa? ¿Qué tienes? Sí. Yo le pregunté, ¿qué pasa? O sea, no, nada me decía. ¿A quién va a decir que te pasa algo? Es difícil, no tienes que tener mucha madurez para realmente asumir que algo está pasando. Es que ella daba por sentado que él no se iba a mover de ahí, lo tenía demasiado seguro. Y hay otra parte donde ella dice, cuando yo le digo, hola, guapo, es que la gente dice que yo soy una fría, que no. No, la cuestión es que ella habla lo que le conviene. Cuando ella le dice, ¿cómo estás, guapo? Que fue la frase, ¿cómo estás, guapo? Es, dice, me cambié de número. Ella le escribe de otro teléfono, porque ya le había dicho, voy a cambiar. Esto se terminó con el gato, con el bailarín, perdón, con el activador. Y le dice, en el primer paso, voy a cambiar de teléfono. Cambia de teléfono y le escribe el nuevo teléfono, ¿cómo estás, guapo? Y él le contesta con signo de interrogación. Y en una parte de esta conversa ella dice, yo te dije que íbamos a empezar de cero, ¿no? Es que yo creo, yo creo honestamente que... Y entonces, o sea, no es que su hola, guapo. Que ellos han tenido... No, ella estaba tratando de arreglar la situación después de la AMPAI. Dice, ya no existe, Liz. Y el otro teléfono dice, ya no existe. Te prometí la última parte. Empezar de cero, ¿no? Yo te prometí empezar de cero, ¿no? Y a veces, o sea, ella misma, después de que la AMPAIan, ella se da cuenta que va a perder al hombre que creo que la amaba bien. Y le dice, voy a... Te prometo empezar de cero, vamos a... Y que está perdiendo su familia. Y que estaba perdiendo su familia. Entonces, ahora que no se me venga a hacer la muy open mind, la muy no me interesaba, yo estaba separada, él sabía. Hay mucho resentimiento, hay mucho resentimiento. Lo que pasa es que ella sí quiso. ¿Por qué razón finalmente ellos no logran volver después de la AMPAI? Por el papá, pues. Bueno, porque se metieron otra gente. El papá de Rodrigo ha intervenido, en mi opinión, en un rol equivocado. Porque los papás, cuando tienes hijos adultos... Pero yo creo que él, él sí, en un principio creo que quería arreglar su relación. Seguro, seguro. Pero el rol de los padres no es intervenir de la manera en que han intervenido los papás de ambos. Es acompañar emocionalmente, aconsejar. Pero no puedes tener una parte activa, un asunto que no te concierne. Sí, a veces.